Muchísimos avisos, muchos, muchos, pero muchos. La lechuza de la fortuna aleja la mala suerte, atrae dinero en efectivo y protege su felicidad. Nada, absolutamente nada de lo que usted pida le será negado. Extraordinario, ¿eh? A ver, vamos, algunos testimonios. Yo había probado todo, dice Romy Bergy, de Estados Unidos. Había probado todo, ¿no? Talismanes, amuletos. Pero nunca creí que lograría lo que logré. ¿Qué fue? Ganar 100.000 dólares en la Lotería de California. Yo quiero decir algo al respecto, fíjese. Esto tiene que ver con el calvinismo y con la sociedad norteamericana. Es una charla larga, ¿no? Pero no tengo tantas ganas. Digamos que para los calvinistas la fortuna personal, el progreso personal, el progreso económico es un don de Dios. Una gracia de Dios. Dicho esto, paso a informar lo siguiente. En todos los cursos, las propuestas de métodos para triunfar, para progresar en la vida, etcétera, o para traer la buena fortuna que hay en los Estados Unidos, o que se generan en los Estados Unidos, lo que las gentes piden es progresar en los negocios. Yo hace poco estuve ojeando el famoso método de control mental del Dr. Silva. Es ese que le enseña a uno a dormirse contando para atrás. Bueno, tiene su cosa, su gracia. Pero, en cierto momento del libro, dice que mediante el control mental uno puede ponerse en situación de resolver problemas. Y entonces se enumera los problemas que un hombre puede tener. Y son todos el mismo problema. ¿Acaso sus vendas no son suficientes? Bueno, entonces tal, tal cosa. Que su negocio anda mal, bueno, entonces tal, anda mal usted en su trabajo, tal cosa. No se lleva bien con el jefe, tal. Sus clientes le rehúyen. Y son siempre el mismo problema. Parece que allí a nadie se le enferma un hermano. Nadie se pelea con la mujer. Nadie se enamora, nadie se muere. Nadie tiene un conflicto artístico. No. Hay quienes venden y quienes no venden. Hay quienes progresan y quienes no progresan. Y ese es el problema. Y fíjese que en estos avisos que vamos a leer y a glosar ahora. Dice, tuve la oportunidad de ganar en el casino. Fíjese. El otro, siempre fui pobre, gané muchísimo dinero y creo que todos podrán ganarlo también. Recibí una herencia de 500 mil dólares de mi abuelo holandés. Fíjese, este hombre me da la razón por partida doble. Efectivamente hay gente que se muere. Pero solo para dejarnos herencia. De modo que la muerte de un hombre no es un problema, sino por el contrario, una solución. Se ha muerto su abuelo holandés. Su abuelo se ha muerto. Miren qué suerte que tiene, este hijo una cancilla. Que se compró un amuleto y el otro día se le murió el abuelo. Pero qué buena suerte, hermano, ¿eh? Qué buena suerte. Con dos por ahí, este, hacemos doblete. Y con dos lechuzas. Con dos lechuzas, claro. Extraordinario. Y les juro que yo empecé a glosar esto sin haberlo leído. Ustedes saben que acabo de abrir el sobre. Sin haberlo leído. Y fíjese, ¿no? Me dan la razón por partida doble. Sí que se muere la gente. Solo para que uno herede 500.000 dólares. A ver el otro. Bueno, el otro es el de los 100.000 dólares. Vamos a ver otra. Hágase rico ya. Cómo ganar dinero y hacerse rico con la quiniela. Lo único que necesita es ganas de ganar. Tal y más mágico. La clave para conseguir su automóvil, su departamento, su televisor. Extraordinario. Es extraordinario. Después hay para adelgazar también. Vamos a ser justos. Pero casi todos se refieren al progreso económico. Ninguno, ninguno, nunca, jamás, dice, usted con esto va a ser un tipo mejor. Ninguno. Usted con esto dice esto. Va a ganar más vida 80% de la vez. Cuando se refieren al amor, a lo que se refieren es una cosa horrorosa. Es la superchería de que uno puede imponer su voluntad a los demás. Vamos, de que uno puede echarle unas gotas, como se llamaba, el líquido ese de ayer. Salvaje. Salvaje, el perfume. Y entonces, la mujer que no te amaba, te ama. ¿Por qué? Porque olió salvaje. Y el olor le trastornó la voluntad. El otro, si no, los velones de qué sé yo qué, que usted no sé qué hace con las velas y... Y la mujer que se había ido vuelve. ¿Ah, cómo? ¿Ah, cómo? ¿Qué es esto? Además de que es mentira, imaginemos que fuera cierto. Pero sería horroroso. Sería horroroso, sería criminal. Criminal. Imponer a otro una voluntad que el otro no tiene. ¿Por qué no, ya que estamos, le inyectamos algo, que adormecemos a la mujer y la raptamos y la llevamos? ¿O por qué no, una patada? ¿O un golpe en la cabeza? ¿Por qué no, digo, ya que podemos trastornarla con el olor de salvaje o con las velas de no sé quién, o con el polvo de perlimpimpín? Bueno, ¿por qué no mandarle dos matones? Claro, porque si vamos a hacer una voluntad que no es la de ella, ¿por qué no se la torcemos bien, ya que estamos? Le mandamos dos matones y le decimos, mira, si no venís, te la damos. Ponela mira bien. Seguramente que es más eficaz. Que el perfume. Ya que no más canallesco. Que el perfume, que los velones, o que el talismán mágico piramidal. A ver qué otra cosa, bueno. La llave de la riqueza, aquí está, ¿ves? Atrae la buena suerte, produce dinero en efectivo rápidamente. Es la oportunidad de volverse rico y poderoso para siempre. Mis padres estaban desesperados por tener una casa propia. En toda su vida no habían logrado juntar el dinero. Yo puse la llave de la riqueza y gané un pozo importante en el PRODES. Y acá le dice, y no me diga, yo no creo en estas cosas. Sí. No, no, yo no le digo, yo no creo en estas cosas. Le digo que estoy esperando un talismán que diga, usted podrá ser un tipo un cacho mejor. Con el talismán, este, usted va a ser más decente. Mire que nunca vi esto. Imaginemos, ¿no? ¿Qué puede ser? El peludo de la decencia. El peludo del Dr. Grossman. El peludo del Dr. Grossman. Sí, un nuevo producto. Sí, un nuevo producto. El peludo del Dr. Grossman. ¿Para qué sirve? Es un amuleto. Usted se lo pone y empieza a ser más veraz, más generoso, más estudioso, si usted quiere. Y le empieza a ir horrible. Claro. Empieza a ir mal. ¿Cómo le va a ir? Mal. Claro, mal. Usted dice la verdad, no tranza, no entra en ninguna componenda, se encuentra aguita por la calle y la devuelve. ¿Cómo le va a ir? Mal. Usted le irá peor que nunca, dice el título. Sí. Con el peludo del Dr. Grossman. Todo lo que usted siempre soñó, no se le cumplirá en la perra vida. Testimonio. Yo era vendedor de autos usados. Un día me compré el peludo del Dr. Grossman, me lo colgué, y al otro día me hice guitarrista de tango. Ahora me comen los piojos. Otro testimonio. Yo engrupía a las gilas. Qué sé yo, le hacía el filomillo, el tocomocho. Engrupía las minas. Y me iba fenómeno. Tenía 117 minas, me hacía regalar cosas. Un día me compré el peludo del Dr. Grossman. Aquí me ve. Tenía un programa de radio. No, no. Yo no. No es por bueno que me pasa eso. No, no es por bueno. Pero es extraordinario. Comprarse el peludo del Dr. Grossman y... Volverse un tipo mucho mejor y además perder. Perdedor. Perdedor. ¿Y qué gana? Pregunta el boñato. ¿Cómo es esto? ¿A cómo que gano? ¿Cómo que gano? Dice un tipo que se compró el peludo. Porque además el que se compró el peludo adquiere también una doctrina. Según la cual es preferible perder junto con los amigos antes que ganar junto con los silenciados. Y en un universo en donde parece que ganan los malos a lo mejor uno prefiere perder. Dice el tipo que se colgó el peludo del Dr. Grossman. ¿Cómo gana eso? No está mal, ¿eh? No está mal. Pero hay otra cosa mucho mejor. Hay otra cosa mucho mejor. Que es la siguiente. Imagínese que un día entre los días usted gana. Con peludo y todo usted gana. Usted se cuelga el peludo y entra pa'l mar, ¿eh? Usted se porta bien. Hace un negocio, lo revientan. Bueno, es el toco. O sea, no. ¿Y qué va a hacer? Tengo el peludo del Dr. Grossman. Tengo que hacer todo bien. Tome los 50 mil pesos. Tome aquí. ¿Cuánto le debo a usted? Tome pa' acá. Usted, como se llamaba fulano, adiós, váyase, chao. Bueno. ¿Y un día? Sí, te da uno. Ganaste con peludo y todo. No es lo mismo ganar con el peludo que ganar con la llave, con la lechuza del... del otro, y qué sé yo. Yo... quisiera poder preferir... Miren cómo lo digo. Quisiera poder preferir. No digo que prefiera. Quisiera poder preferir el peludo del Dr. Grossman. Y perder toda la vida. Y cuando me toque mojar una. Saber que la gané con el peludo. Y no con el líquido de freno de... Sovalle. Sovalle. La lechuza del qué sé yo qué. Ni con el tero-tero de... de la prosperidad. La gané... no sólo por las mías, sino con el peludo encima. Arrastrando el peludo. No está mal. Yo si vendieran el peludo del Dr. Grossman, ya estaría llenando el cupón. Que dice así. Sí. Acepto que me manden el peludo del Dr. Grossman. Ya le mando los 500 mil dólares que cuesta. Sin reclamar, recibo alguno. Y a lo mejor, a vuelta de correo, recibiré el peludo del Dr. Grossman, si no es esta vez alguna otra. Porque lo más probable es que ya te vayan entrenando, no entregándote el peludo. Claro. Pero aquí la doctrina enfrenta un dilema. Si uno no tiene todavía el peludo, ¿cómo es que lo hacen objeto de una de las calamidades que el peludo atrae? Bueno, es una gentileza de la casa. Digamos, la primera mancada es gratis. La primera mancada es sin peludo. Porque además, cuando usted manda el cupón, ya está deseando el peludo. Disculpe que se lo diga así. El que manda el cupón es porque ya desea el peludo. Ya lo quiere. Como decía el señor de Montaigne, la persecución de la cosa ya es la cosa. Extraordinario. Extraordinario. La persecución de una cosa ya es la cosa. Soñar con una cosa ya es esa cosa. Soñar con el peludo ya es el peludo. Y si el peludo trae desgracia, soñar con el peludo ya es desgracia. Así que el que todavía no mandó el cupón pero está pensando en mandarlo, ya tiene sobre su testa la maldición del laurel. La maldición del peludo. No está mal. No está mal. Vamos a quitarlo. Gracias.